Hola amigos, mi nombre es Laura Santos. Hoy vamos a hacer un shot de arcoiris. Este shot se utiliza para las fiestas, las despedidas de solteros, de solteras. La mayoría de fiestas siempre van a haber shots. A continuación vamos a ver los ingredientes. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, primero vamos a utilizar la cuchara y la copa. Vamos a medir media onza de granadina. Y vamos a poner la cuchara y encima de la cuchara vamos a vertir la granadina. Vamos a hacer muy lento para que toda la copita no se nos vaya a manchar. Vamos a volver a colocar en la otra copa la cuchara y vamos a usar media onza de nuevo de granadina. Vamos a vertir muy despacio para que la copa no se nos vaya a manchar. Después vamos a tomar el brúcula asado. Vamos a medir también media onza. Vamos a hacer el mismo procedimiento muy despacio. Vamos a poner. Vamos a volver a poner la cuchara en la otra. Medimos media onza. Medimos media onza. Listo. Listo. Vamos a cambiar de posición la copa ya que no podemos dejar que se nos manchen los colores. Vamos a poner media onza. Vamos a poner media onza también de triple seca. Y vamos a repetir el mismo procedimiento. Y igual en la otra. Después vamos a tomar en rojo blanco. Vamos a medir lo mismo media onza. Y vamos a repetir el mismo procedimiento muy despacio ya que el ron blanco es mucho más ligero. Bueno. Vamos a hacer el mismo procedimiento en la otra. Medimos media onza. Y lo metimos muy despacio. Y listo amigos. Ya tenemos el coctel preparado. Esto es un shot de arco iris. La finalización es la que pueden ver. Primero el degradé colores ya cuando empieza el tono del triple seca con el Blue Curacao. Me despido. Que estén muy bien. Mi nombre es Laura Santos y me pueden seguir en Instagram. Pueden mirar mi número telefónico que está acá abajito en la pantalla. No. 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 No.